Hola amigos, hoy vamos a estrenar este mandil que me regalaron en casa, mandil de carpintero y justo ahora que vamos a empezar a entintar las puertas de tambor, es el mejor momento para estrenarlo Ustedes disculpen, es la primera vez Ahí está Wow, está increíble Super práctico, bolsas grandes en frente, bolsas pequeñas para los lapiceros, para el celular, otras bolsas para poner el flexómetro Está padrísimo, vamos a usarlo amigos, saludos